Perdonen que yo no me paro. Está en este momento haciéndose una sesión de homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez en la Organización de Naciones Unidas. Y yo le voy a pedir a los compañeros que están en BTV que nos vayamos a Nueva York para que el pueblo venezolano a través de BTV y de Telesur vea el homenaje que el mundo 180 países le va a hacer en la Asamblea General de Naciones Unidas a nuestro comandante Chávez el día de hoy. Allá está Elías Agua, nuestro canciller. Nosotros continuamos aquí y si hay algo interesante que surja después de esta palabra bueno, lo transmitirán después pero más importante es irnos a la ONU inmediatamente. Adelante en la ONU. Bueno, seguimos, compañeros. Gracias. 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 Excelencias, distinguidos representantes, damas y caballeros es con gran tristeza que me enteré del fallecimiento de su excelencia Hugo Rafael Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela en nombre de la Asamblea General y en mi propio nombre permítanme ofrecer mis más profundas condolencias a su familia, a su familia y amigos, al gobierno y al pueblo de Venezuela así como a sus muchos admiradores en Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo. En esta ocasión solemne es en verdad mi esperanza que podamos dejar de lado cualquier diferencia política o de cualquier clase y unirnos para rendirle homenaje. Sin duda la historia recordará al presidente Chávez, un líder carismático cuyas políticas progresistas redujeron la pobreza de más de 70% al cierre del siglo XX a alrededor de un 20% en la actualidad en su República, en Venezuela. En el caso de su trabajo en la posta, él сохранía el privilégio de la sociedad social y справedilidad, en la práctica, trabajando para mejorar la vida de los venezuelos, especialmente los que más desdoblenos entre ellos. Con su propiedad, Venezuela alcanzó muchos resultados en la realización de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia de Varinas, eso lo ayudó a entender y a sentir el dolor y las privaciones del pueblo de Venezuela, se dedicó completamente a la soberanía de su país y también fue un sostenedor de las reformas de las Naciones Unidas y también fue un defensor del sur, del grupo 77, de los 77 para ayudar a elevar el nivel de vida del mundo en general y de las poblaciones menos favorecidas. El Presidente Chávez estuvo involucrado de manera activa en organizaciones como Petro Sur, Petro Caribe, CELAC, UNASUR y el ALBA. Excelencias, como Presidente de la Asamblea General, mantengo firme mi compromiso con respecto a profundizar las relaciones con Venezuela con la finalidad de fortalecer las Naciones Unidas, que descanse en paz y también brindamos homenaje a la memoria de Simón Bolívar, a quien él también rindió homenaje y de quien obtuvo su inspiración desde siempre. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a su Excelencia Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas. Su Excelencia, Presidente de la Asamblea General, Buk Yaremik, Excelencias aquí presentes. Es un honor reunirme aquí con ustedes para rendirle homenaje a la memoria y a las obras de su Excelencia Hugo Chávez Frías. El Presidente Chávez fue uno de esos líderes que realmente representó una diferencia en su país, en la región y en el mundo. Su sentido de solidaridad con los más vulnerables y su compromiso para mejorar la vida de los menos privilegiados y su compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio también son una muestra de esto y la colaboración en el hemisferio. El Presidente Chávez se aseguró de que Venezuela suministrara una ayuda crucial para Haití después de la tragedia que vivieron en 2010. También fue un buen promover de las fuerzas que se realizaron para que se perdonara la deuda de Haití. También reconozco la contribución que el Presidente Chávez realizó en los diálogos de paz en Colombia entre el Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, FARC. El Presidente Chávez tenía una visión prominente y él suministró un impulso fundamental para la integración de Latinoamérica. Las Naciones Unidas aprecian realmente su esfuerzo en cuanto al avance, al progreso de la integración regional a lo que él le dio un gran impulso. Esto es algo que reconocen los Estados observadores de las Naciones Unidas y también en cuanto a las reuniones de UNASUR. Como parte del proceso y del progreso de la integración regional, el papel fundamental que ha tenido el Presidente Chávez para promover la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe, estará siempre presente en el recuerdo de todos nosotros en nuestras mentes. Siempre lo tendremos presente. Pero el Presidente Chávez seguramente será recordado más aún por su capacidad para conectarse a nivel humano con todos aquellos que nunca tuvieron voz para comunicar sus aspiraciones. Al recordar al Presidente Chávez, quisiera recordar su mensaje cuando se dirigió por primera vez a la Asamblea General en el 99. En esa ocasión, él declaró que él creía que un día en el futuro cercano sería posible proclamar, y cito, la paz, democracia y desarrollo han triunfado. Sí, fin de la cita. Entonces, rendamos homenaje al Presidente Hugo Chávez, renovando nuestras promesas con respecto a estos nobles objetivos. Quiero agradecerle al Secretario General de las Naciones Unidas por su declaración. Ahora le doy la palabra al representante de Chávez, en representación de los Estados africanos. Señor Presidente, Señor Secretario General, el reconocimiento, decía, le dio voz a los que nunca tuvieron voz, por ello miles de personas lo reconocen. Y quisiéramos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia del Presidente Chávez, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y a todo el pueblo de Venezuela, a quien él dedicó su vida. Él mostró una dedicación incansable a la integración de nuestras naciones y al desarrollo de la solidaridad entre los pueblos de la región. Él mostró dedicación para erradicar la pobreza y la desigualdad en Venezuela y en nuestra región. Decidió trabajar con la finalidad de alcanzar una Latinoamérica y Caribe unida y fuerte. Y ayudó a fundar la comunidad de países latinoamericanos y del Caribe. Nuestros esfuerzos en pro de la unidad, la cooperación, la solidaridad y la integración latinoamericana y caribeña. Es el mejor tributo que los pueblos de la América Latina y el Caribe le podemos rendir al Comandante Presidente Hugo Chávez Frías. Señor Presidente, como representante permanente de Cuba, reafirmo el hondo y lacerante dolor del pueblo y el gobierno revolucionario cubano por el fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, prócer de nuestra América. El líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, calificó a Chávez como el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de toda su historia y enfatizó el honor de haber compartido con el líder bolivariano los mismos ideales de justicia social y de apoyo a los explotados. El presidente Chávez ha protagonizado una extraordinaria batalla a lo largo de su joven y fecunda vida. Lo recordaremos siempre como militar patriota al servicio de Venezuela y de la patria grande, como honesto, lúcido, osado y valiente luchador revolucionario, como líder y comandante supremo que reencarnó a Bolívar para hacer lo que él no pudo terminar. Toda la obra de Chávez aparece invicta ante nosotros. Las conquistas del pueblo revolucionario que lo salvó del golpe de abril del 2002 y lo ha seguido sin vacilación son ya irreversibles. Como expresó el presidente cubano Raúl Castro Ruz, Hugo Chávez murió invicto, invencible, victorioso y entró por la puerta grande de la historia. Chávez brilló en las batallas internacionales frente al imperialismo, siempre en defensa de los pobres, de los trabajadores, de nuestros pueblos. Jesús, enardecido, persuasivo, elocuente, ingenioso y emocionante, habló desde las entrañas de los pueblos, cantó nuestras alegrías y declamó nuestros versos apasionados con perenne optimismo. Cuba guardará eterna lealtad a la memoria y al legado del comandante presidente Chávez y persistirá en sus ideales de unidad de las fuerzas revolucionarias y de integración e independencia de nuestra América. Su ejemplo nos conducirá en las próximas batallas. Hasta la victoria siempre, comandante presidente Chávez. Muchas gracias. Lealtad a la memoria de Hugo Chávez y tomaremos su ejemplo para mantener nuestras siguientes batallas. Eran palabras de la delegación de Cuba y sigue este proceso de nuevos... la entrega de nuevos discursos por parte de las delegaciones de la ONU. Ahora, una de las representaciones llegará hasta el podio para dirigirse una vez más a toda esa sesión, hablar más en relación a este homenaje que se le está rindiendo a Hugo Chávez, a la memoria de Hugo Chávez en este caso. Vamos a escucharlo. Al presentar a nombre de mi país, el Perú, así como en el mío propio y en el de la representación permanente que me honro en dirigir nuestros más sentidos pésames en esta oportunidad, ruego a la familia, al gobierno y sobre todo al pueblo de Venezuela aceptar este más sentido abrazo de solidaridad bolivariana, sudamericana y latinoamericana. En esta oportunidad, representando a mi país en su calidad de presidente de la Unión de Naciones Sudamericanas, tengo el honor de transmitir la declaración de UNASUR con ocasión del reciente fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías. Cito. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, expresa su más profundo pesar por la desaparición física del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, decidido impulsor de la unidad y la integración sudamericana. Fue bajo el impulso del visionario del presidente Hugo Chávez en abril del 2007, cuando se decidió en Isla Margarita, Venezuela, la creación de UNASUR. Desde entonces, su infatigable compromiso con la causa sudamericana marcó nuestro proceso integrador con una impronta inspirada en la búsqueda del bienestar y la justicia para las grandes mayorías. El recuerdo del presidente Chávez perdurará en la memoria colectiva de nuestros pueblos por su papel como líder regional de la integración y como símbolo de una generación de estadistas que consolidaron los cimientos de la identidad y la unidad sudamericana, siguiendo el legado que nos dejaron los libertadores. UNASUR, acompañen su dolor y animen su fortaleza de espíritu al noble pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en especial a la familia del presidente Chávez en tan difíciles circunstancias. Fin de la cita. Gracias, señor presidente. El representante de Perú, Perú recuerden que en este momento está presidiendo, tiene la presidencia pro-témpore de la UNASUR, entonces leyó parte de lo que ha sido el comunicado de ese organismo cuando se rinde también honor a Hugo Chávez, bueno, a este decidido impulsor de la integración, así le califican, y además, bueno, expresaron pesar por la desaparición física de Hugo Chávez. Aseguran que fue por él, por Hugo Chávez, que se logró consolidar la integración de la UNASUR y se hizo en la isla de Margarita. Ahí, además, vemos como nuevos representantes de países que están adscritos a la ONU, que siguen allí dando sus discursos en honor a Hugo Chávez. Decía el representante de Perú que, recuerdo, va a perdurar en la memoria de todo. Vamos a escuchar ahora. La presencia abrumadora de los ejércitos de Caricom, el 8 de noviembre, dio testimonio de la importancia de este líder carismático y valiente para promover la integración de nuestra región. En palabras del presidente de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe, su excelencia Michelle Martelly, presidente de la República de Haití, Cito, el presidente Chávez abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre Caricom y Venezuela, cuya generosidad y profundo interés en el bienestar de la gente fue la principal base de esta relación. El presidente Hugo Chávez nunca será olvidado, en particular la asistencia generosa que le brindó Venezuela a mi país, Haití, luego del terremoto de 2010, así como otros Estados miembros de la comunidad. Su deseo de mejorar las vidas de los menos afortunados en su país, el Caribe y en Latinoamérica, fue la principal característica de su vida política y garantiza que su nombre quedará marcado en la historia de la región. Señor presidente, Hugo Chávez fue un verdadero amigo del Caricom. Demostró solidaridad con los gobiernos y pueblos de la región mediante actos tangibles de cooperación que redundaron en el beneficio de la gente común y corriente. El presidente Chávez y su visión de unidad, de la unidad del pueblo de América Latina y del Caribe, era impulsado por un profundo interés en el bienestar y el progreso de la sociedad, no solo en su país y en su región, sino en general a nivel mundial. Su principal motivo era la integración y la cooperación. Y esto fue un llamado determinado para el desarrollo sostenible y la prosperidad de los países en desarrollo. Un llamado a los líderes mundiales para combatir la desigualdad y la injusticia a nivel tanto regional como internacional y para trabajar por un bien común. La CELAC, el ALBA, UNASUR, Petro Caribe, Petro Sur, Banco del Sur, entre otros, todos son un testimonio de su trabajo extraordinario. El presidente Chávez ha dejado una huella indeleble en América Latina y el Caribe y, por supuesto, en todo el mundo. Y lo más importante es que será recordado por el amor y las grandes aspiraciones que tenía para Venezuela y para sus compatriotas. Quiero aprovechar esta oportunidad una vez más para expresar las condolencias más profundas de CARICOM al gobierno de Venezuela y al pueblo de Venezuela y también para la familia del presidente Chávez. Tengo confianza en que la fortaleza y el espíritu del pueblo venezolano tan claramente ejemplificado por el presidente Chávez serán un soporte, un apoyo para el país y permitirá que supere este duelo y serán un apoyo para esta temporada, este movimiento, estos cambios que están por venir. El CARICOM expresa también el dolor, la tristeza por la pérdida de Hugo Chávez y un sentido pesar al pueblo y a la familia. Hablaban también del amor de Hugo Chávez hacia los países del Caribe, hacia además los países en proceso de integración. Decía que el amor de Hugo Chávez por la gente y por disminuir las desigualdades es lo que va a permitir que se le recuerde por el resto de la vida. Ahí vamos a escuchar al representante de Bolivia en este momento. Muchas gracias, señor presidente, señor representante, el secretario general, distinguidos representantes. Quiero en primer lugar hacer llegar un saludo revolucionario al compañero Elías Jaua, ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, quien nos acompaña en esta oportunidad. Asimismo, la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, en nombre de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Antigua y Barbuda, Bolivia, Colombia, perdón, Cuba, Domínica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, le agradecen, señor presidente, por haber convocado esta sesión en homenaje a nuestro querido presidente, comandante Hugo Chávez Frías. La ALBA se adhiere a la declaración formulada por la República Islámica de Irán en nombre del movimiento de países no alineados, por Fiji, en nombre del grupo de los 77 más China, por Cuba, en nombre de los países de la CELAC, por Santa Lucía, en nombre del GRULAC, y acogemos la declaración del Perú en nombre de los estados de UNASUR y de Guyana, en nombre del CARIMCOM y otros que los han precedido. Señor presidente, estamos aquí para honrar la memoria de un hombre extraordinario. extraordinario no porque fue incapaz de guardar silencio, lo cual ya es mucho en un mundo de complacientes acostumbrados a disimular su indignación o su vergüenza cuando ven injusticia y miseria. Además de hablar fuerte y claro, Hugo Chávez fue un hombre que nos enseñó a construir, a poner el cuerpo, la mente, el corazón y el alma al servicio de la causa más grande que es la causa de la liberación de los pueblos, la revolución que transforma para bien la vida de todas y de todos. Hugo Rafael Chávez ha sido el hombre, el líder que junto a Fidel Castro se atrevió a romper cuando nadie lo hacía, el monólogo imperial, a denunciar los crímenes cotidianos que se callan. fue el hombre que en esta misma sala dijo verdades que todos pensaban pero nadie se atrevía a pronunciar. Chávez nos enseñó desde este mismo lugar a hablar de escritores como Noam Chomsky o las venas abiertas de América Latina, del futuro desde el presente y del presente desde el futuro. Por eso nosotros creemos que hoy es necesario aprender también de la vida de este gran latinoamericano, de este gran revolucionario, de este gran hombre. ¿Por qué no se callaba Chávez? Porque como dijo Fidel en su mensaje de despedida a este gran hombre compartía con tantos otros y otras los mismos ideales de justicia y social y de apoyo a los explotados. Porque sabía que los pobres son los pobres en cualquier parte del mundo y sabía que la pobreza es el primer enemigo a derrotar y denunció esa realidad para transformarla desde mucho antes de convertirse en el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desde cuando era un joven oficial consciente de que tenía que cambiar el mundo marcado por la injusticia. Pero ya lo dijimos, Hugo Chávez Frías fue un hombre que no se conformó con las palabras, por el contrario, siempre supo anteponer la acción a los discursos porque era un hombre que creía en las causas justas, porque era un revolucionario. Fue un líder que soñó con darnos a los pueblos de América soberanía e independencia, con hacer de los derechos de la madre tierra una realidad tangible y lo logró. Fue un líder que nos dio una noción de patria, de patria grande, como la que soñó Simón Bolívar, sino que además se atrevió a ponerle en práctica iniciativas tan grandes como la ALBA, que ahora me permite hablar en nombre de sus miembros y que no quiere decir otra cosa que alfabetizar, enviar medicinas, médicos y enfermeras, que significa dar a los demás lo que uno por gracia o por esfuerzo tiene para compartir. Iniciativas como el Banco del Sur, que a diferencia de las instituciones financieras del capital, actúe en nombre de la cooperación solidaria, de proporcionar liquidez a los países subdesarrollados en función del respeto a la soberanía y al fortalecimiento de la independencia nacional, no en función de subordinar para obtener ganancias a cambio del emprovecimiento de la población. Por eso, rechazan las odiosas condicionalidades que las instituciones de Bretton Woods, que representan una clara violación a la soberanía de las naciones. En tiempos cuando el unilateralismo se imponía, el presidente Chávez desarrolló una geopolítica de la liberación centrada en reforzar el poder de los pueblos y de los estados soberanos, fundada en la pluripolaridad y el multicentrismo. Así fueron surgiendo la ALBA, UNASUR, el Foro de Cooperación América del Sur África, ASA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Calibre CELAC, que es también el nuevo nombre para la integración de los pueblos con soberanía y dignidad, que a diferencia de otros, no está regida por la voluntad de un imperio, sino por la solidaridad. Iniciativas como Petro Caribe, que es la prueba de que nuestros recursos naturales pueden ser compartidos para el bien de todos, en vez de servir como un instrumento de dominación, de enriquecimiento de muy pocos en desmedro de todo el planeta. Una forma, pues, de hacer las cosas de manera diferente, de materializar el sueño de otros dos grandes venezolanos, Bolívar y Miranda. En estos tiempos en los que el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y los procesos de desertificación constituyen una gran amenaza para la humanidad, tenemos que recordar a Hugo Chávez. Esa fuerza, ese vigor admirable, también fueron reconocidos por los líderes del movimiento de países no alineados que designaron a Venezuela como cele de su próxima cumbre y futuro presidente del movimiento de los no alineados. El presidente Chávez nos mostró que la solidaridad debe derrotar al saqueo, que la complementariedad es superior a la competitividad, porque esta sin solidaridad nos fragmenta. Que los hospitales, los médicos, los maestros y la educación son mejores, por supuesto, que las balas, los cañones y las invasiones. Por ese camino nos demostró que los pueblos del sur ya no somos y nunca más seremos, escúchese bien, patio trasero de nadie. Hoy oramos su partida, pero también sabemos que hay motivos para la alegría. El mundo que Hugo Chávez nos ha dejado es un mejor lugar. No es aún el que él quería, pero es muchísimo mejor para nosotros. Por eso también, si a alguno le preocupaba la presencia de Chávez, tiene que preocuparse mucho más, porque ahora, en esta hora de su ausencia, emana la fuerza revolucionaria. De nuestro duelo por su partida se alimenta el coraje para abrazar y sobre todo para hacer realidad los sueños de Bolívar, de Manuela Sáenz, de Antonio José de Sucre, de José de San Martín, que también lo habían sido los sueños de Tupac Catari y Bartolina Siza, de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, de José Martí, de Francisco Morazán, de Leoy Alfaro, de Augusto Sandino, del Che Guevara, de Fidel y Raúl Castro. Y tantos otros y otras que no dudaron en luchar por la libertad, por la dignidad, por la alegría de este pueblo grande y hermoso que es América Latina y el Cariba. Y es mucho más, hoy a la cabeza de este movimiento que no tiene freno ni mucho menos vuelta atrás están Baldwin Spencer de Antigua y Barbuda, presidente Evo Morales de Bolivia, Raúl Castro de Cuba, Roosevelt Esquerri de Dominica, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua, Ralf González de San Vicente y las Granadinas y nuestro compañero Nicolás Maduro, el hombre en quien Venezuela y América Latina y el planeta deposita su esperanza. Finalmente, señor presidente, hacemos nuestras las palabras que Fidel Castro pronunció hace más de 54 años en Caracas y que siguen teniendo vigencia y potencia. Si queremos salvar a la América, si queremos salvar la libertad de cada una de nuestras sociedades al fin y al cabo que son parte de una gran sociedad que es la sociedad de Latinoamérica, si es que queremos salvar la revolución de Cuba, la revolución de Venezuela y la revolución de todos los países de nuestro continente, tenemos que acercarnos y tenemos que respaldarnos sólidamente porque solos y divididos fracasamos. Como representante permanente de Bolivia, reiterar las palabras del presidente Evo Morales que decía y dice que Hugo Chávez Frías es el redentor de los pobres y que la lucha contra el capitalismo, contra el imperialismo, contra el colonialismo sigue vigente. Larga vida a tu memoria, comandante presidente Hugo Chávez Frías. Nuestro mejor homenaje será seguir tu ejemplo. Hasta la victoria siempre, venceremos. Ahí están las declaraciones del representante de Bolivia allí ante la ONU haciendo este homenaje a Hugo Chávez Frías a su memoria y bueno, decía entre otras cosas que hoy si a alguno le preocupa la presencia de Chávez o le preocupaba la presencia de Chávez, ahora tiene que preocuparse más porque por su partida se alimentó el coraje por obtener la libertad de esas declaraciones dichas entonces por este representante de Bolivia. Vamos a escuchar ahora al representante de Uruguay en este caso ya se acerca ahí al podio para expresar a toda la ONU y al planeta sus declaraciones. señor presidente en mi condición de representante permanente del Uruguay permítame reiterar en primer término el dolor y la solidaridad del pueblo y el gobierno del Uruguay con la familia del presidente Hugo Chávez con el pueblo y el gobierno de Venezuela no tengo palabras para agregar a las pronunciadas por el presidente José Mujica en Caracas sepan el pueblo y el gobierno de Venezuela que el Uruguay estará siempre donde debe estar junto a ustedes permítame ahora referir el comunicado oficial del Mercosur en ocasión de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela que toca profundamente el corazón de nuestros pueblos el comandante Chávez es el fundador del Estado Democrático Moderno de Venezuela en donde cada vez más las injusticias históricas ceden lugar a una nación de igualdad justicia esperanza y confianza en un futuro libre el presidente Chávez es también uno de los principales artífices de la integración y de la hermandad entre nuestros pueblos iniciativas como el ALBA la CELAC la UNASUR y el Banco del Sur se hicieron realidad con la obstinada dedicación de Chávez a la concreción del generoso sueño de la patria grande de Simón Bolívar Chávez es un personaje insustituible del siglo XXI con presencia destacada en la grande galería de los grandes nombres de la lucha por la liberación popular de la historia mundial él con la estatura equivalente a la de sus antepasados revolucionarios está a la altura de los complejos desafíos de la actualidad y especialmente de la construcción de un futuro justo igualitario y feliz para la humanidad los ideales de libertad democracia e igualdad que presidieron la vida revolucionaria de Chávez son el cemento de la libertad 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 declaraciones entonces que veíamos allí en vivo de parte del representante del Uruguay y decía entre otras cosas que Chávez es el fundador del estado moderno democrático de Venezuela en el comunicado del Mercosur decía además que el pueblo y el gobierno de Venezuela tiene que saber que Uruguay estará siempre donde debemos estar a su lado ahí expresaba su dolor y la pérdida bien reunión de la organización de Naciones Unidas en Nueva York sentido homenaje al presidente de la república Hugo Chávez tras haberse el lamentable fallecimiento del pasado 5 de marzo de 2013 homenaje que se le rinde por su valor incansable por la unificación de los pueblos de Sudamérica no solo de Sudamérica y de Venezuela sino en otras latitudes del mundo organización de Naciones Sudamericanas que cuenta con la participación de más de 190 naciones y que hoy alzan su voz para rendirle honor al presidente de la república Hugo Chávez amigos recordamos que el presidente de la asamblea general de la ONU Buck Jeremy destacó que Hugo Chávez será recordado en la historia por su forma de brindar apoyo a los pueblos que lo necesitan Jeremy también envió sus más sentidas palabras de condolencias a los familiares de Hugo Chávez Frías a los amigos y a todos los que hicieron vida con el líder de la revolución bolivariana así como al pueblo venezolano por este golpe tan duro e impactante que ha afectado los corazones de cada uno de los ciudadanos por su parte el secretario general de la ONU Banquimón reconoció que el comandante venezolano dio una fuerte batalla por lograr la unidad de Venezuela y los pueblos de América y de Suramérica amigos nosotros a esta hora nos trasladamos a la capilla ardiente en la academia militar nuestro compañero Boris Castellano nos tiene importante información bien capilla ardiente en la academia militar del fuerte Tiuna mientras esperamos el contacto con nuestro compañero Boris Castellano le recordamos el pueblo venezolano aún se acerca a la capilla ardiente en el fuerte de Tiuna para brindarle el hasta siempre el hasta luego al presidente de la república Hugo Chávez un mensaje de amor de solidaridad quien ha dejado un legado no solo en Venezuela sino en los pueblos de Suramérica bien enlazamos bien enlazamos nuevamente con la reunión de la organización de Naciones Unidas en Nueva York gracias señor presidente gracias presidente presidente en nombre del gobierno y del pueblo de Chile deseamos comunicar nuestras más sinceras condolencias al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por la triste pérdida del presidente Hugo Chávez Frías también quisiéramos comunicar nuestra solidaridad para con la familia del difunto presidente sabemos que el alma del presidente Hugo Chávez descansa en paz lo recordamos como un líder carismático y una persona que trabajó arduamente por el servicio público y su compromiso por la integración de Latinoamérica y del Caribe el presidente Chávez promovió estos movimientos de integración y fue anfitrión en Caracas de diferentes cumbres y por ejemplo la de CELAC la comunidad de estados de América Latina y del Caribe durante la presidencia pro tempore de Chile de la CELAC y la de Cuba trabajamos muy de cerca con el presidente Chávez como miembros de la troika de este movimiento esto es el fruto de las iniciativas compartidas y el trabajo muy fructífero y las diferentes iniciativas con respecto a la diversidad y las raíces de nuestros pueblos al decirle adiós al presidente Hugo Chávez Frías queremos recordar las palabras que los jefes de estado y de gobierno de América Latina y del Caribe pronunciaron en la primera reunión en la cumbre de CELAC en Santiago en enero pasado dijeron lo siguiente trabajamos por la unidad y esto será justificado por la historia y más aún esto será un legado luminoso que podemos dejarle para las nuevas generaciones muchas gracias señor presidente expresiones entonces también de solidaridad de parte de la representación de Chile hacia la memoria de Hugo Chávez acaban de hacer la convocatoria a otra de las representaciones allí presentes en la ONU donde se le está rindiendo este homenaje a Hugo Chávez hablaba sobre el esfuerzo común hecho entre nuestros países para lograr la integración y que grupos de unión como la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños puedan trabajar muy de cerca en este momento vemos a la representación de Egipto que está haciendo su intervención allí vamos a escuchar presidente Hugo Chávez Frías fallecido recientemente el presidente mostró una devoción y compromiso especiales como presidente de Venezuela por 14 años el señor Chávez dejó una impresión una huella duradera en su país y en el mundo él será recordado por su trabajo para promover la autonomía y la independencia de los pueblos de las naciones en desarrollo su valor y sus destrezas comunicativas y su habilidad para conectarse con la gente en su país y en el exterior todo esto lo extrañaremos las naciones del mundo árabe nunca olvidarán sus posiciones con respecto a Palestina y los territorios árabes ocupados el señor señor presidente siempre recordaremos al señor Hugo Chávez como un líder excepcional y como una figura internacional que promovió los principios de igualdad social justicia e independencia Egipto desea comunicar sus sinceras condolencias a la familia del presidente Chávez al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por esta gran pérdida el legado del presidente el legado del presidente Chávez será duradero e inspirará al pueblo de Venezuela y a los del sur global en la búsqueda de la libertad la dignidad y el desarrollo que Dios todopoderoso y misericordioso lo premie por todo lo que ha hecho por su pueblo y por el mundo muchas gracias que Dios lo premie por lo que ha hecho por su pueblo y por el mundo decía que los países árabes jamás van a olvidar las posiciones del presidente Hugo Chávez sobre esos temas que son fundamentales en el medio oriente principalmente lo que ha sucedido con Palestina un país que ha recibido agresiones continuas por parte de Israel y que siempre recibió el respaldo de Hugo Chávez y de su gobierno del estado venezolano en conjunto bueno las naciones árabes entonces nunca la van a olvidar vamos a escuchar ahora esta representación señor presidente excelencias en esta triste ocasión quisiera en nombre del gobierno y pueblo de las Seychelles expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la familia del presidente Chávez y al gobierno y al pueblo de Venezuela en momentos en que sufren esta gran pérdida y están en duelo el liderazgo de Hugo Chávez no era solo para Venezuela sino para toda Latinoamérica y mucho más allá el presidente Chávez será recordado por su gran dedicación con respecto a las necesidades de su país y de su pueblo pero será recordado particularmente por ser un hombre un hombre verdaderamente del pueblo y un gran defensor de los menos afortunados su legado continuará guiando e inspirando a las generaciones presentes y futuras por igual mi país la Seychelles seguirá profundizando las relaciones de amistad y de respeto que nuestros dos pueblos siempre han disfrutado que su alma descanse en paz señor presidente que la lucha continúe en Venezuela muchas gracias que la lucha continúe en Venezuela son esos los testimonios que se están obteniendo allí en la ONU donde más allá de respaldar la memoria de Hugo Chávez de hacerse solidario con la pérdida al pueblo venezolano pues también dicen hay que continuar con la lucha vamos a escuchar Argentina Presidente Excelencias representantes de la República Bolivariana de Venezuela los líderes no son interpretados lo que hacen es demostrar su deseo de expresar sus ideas de expandir los horizontes y salir de la oscuridad superar la indiferencia y el olvido por respeto no leeré elementos que forman parte de los archivos de la historia lo que quisiera es hablar de un hombre que hizo historia que habló por nuestros pueblos en diferentes ocasiones como José Martí dijo este es el sentimiento que compartimos como José Martí dijo lloramos todos lloramos por este hombre es un sentimiento que compartimos como podemos permanecer indiferentes ante este gran río río de poemas este río de sueños este gran río este gran río que ha sido registrado en esta semana hemos leído muchos versos de este gran poeta cubano en esta semana hemos leído palabras de otros poetas y yo comparto el sentimiento y cada una de sus palabras este río de poemas de palabras del amor ha reflejado esta trayectoria tan difícil que estamos atravesando mi presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo al despedirse del compañero hombres como Chávez no mueren sino que viven para siempre hombres como Chávez quedan sembrados en Latinoamérica y el Caribe han pasado tres siglos de nuestras luchas y hoy estamos aquí para ser victoriosos tenemos un mundo golpeado por la violencia la guerra y aquí en Sudamérica y en el Caribe no nos pararemos ante estas injusticias vamos a fortalecer la tierra de América Latina y el Caribe como un lugar de paz y le diremos que no a las invasiones y a la violencia necesitamos un mundo basado en la democracia esto debe venir de nuestras almas y de nuestro espíritu debemos continuar por un nuevo camino hemos pasado la página hemos reconocido nuestras diferencias y hemos respetado las mismas ahora esperamos poder observar nuevos horizontes debemos cuidar lo que hemos logrado no debemos dejar a nuestros pueblos vulnerables la piedra angular de la libertad en América como dijo Bolívar aún debe ser emplazada debe ser colocada vemos vientos de cambio en Sudamérica y esto debe extenderse a toda América debemos crear este vínculo y llevar este legado a toda América presidente hombres como Chávez existen dejan su legado en todo el mundo estamos seguros de que hay un nuevo mundo que ya nada es lo mismo estamos forjando un nuevo mundo un mundo pluripolar uno que tiene una estrategia pero que no busca quedarse dentro de sus fronteras sino que actúa de manera activa fuera de sus fronteras de manera creativa con otros nuestro deber es para con la construcción de este nuevo mundo este mundo pluripolar en materia política social cultural esto requiere un nuevo orden mundial necesitamos un mundo en el que los verdaderos intereses de los pueblos prevalezcan por sobre el capital hoy más que nunca debemos redistribuir la riqueza en todo el mundo basados en un espíritu de rebelión que debe vivir en todos nosotros porque de lo que sufrimos no es precisamente las consecuencias de un solo factor o un elemento de la naturaleza sino simplemente consecuencia de la injusticia en todo el mundo que ha afectado a aquellos que tienen menos que ver con todo esto ha afectado a los pobres ha afectado a nuestros pueblos su sueño ese es nuestro sueño queremos erradicar erradicar el hambre el analfabetismo seguiremos trabajando para conseguir estos objetivos y para asegurarnos de que así sea en este planeta no podemos tener una historia diferente debemos tener un mundo pluripolar y por último señor presidente hombres como Chávez están presentes en diferentes países y en todo el mundo porque esto es lo que marcará el camino a seguir por nuestros pueblos y el destino de todos nosotros es tener claridad y progresar damas y caballeros no estoy acostumbrada a llorar y cuando esto sucede lloro sinceramente cuando siento dolor este se convierte en una confesión confieso que siento un profundo dolor por la desaparición física de mi hermano el presidente Hugo Chávez esas fueron palabras del presidente Chávez corrige cuando el presidente Kirchner murió él hablaba de que lloraba por la muerte de un hermano y es el mismo sentimiento que el pueblo de la República de Argentina comparte hoy día no estamos diciendo adiós a esta gran figura sino que expresamos nuestro profundo compromiso y la solidaridad de Argentina se lo decimos al pueblo de Venezuela los acompañaremos hacia la victoria siempre hasta la victoria siempre los acompañaremos hasta la victoria siempre el pueblo de Argentina poniéndose al lado del pueblo venezolano también de su gobierno y sus autoridades ahora vemos que van a seguir representaciones esperamos a la de El Salvador en este momento a que tome la palabra y se dirija a toda esa sala a la sesión de la ONU recuerden están rindiéndole honores a Hugo Chávez luego de su desaparición física vamos a escuchar lo que va a decir esta representación señor presidente señor presidente señor presidente excelencias estamos unidos el día de hoy por el dolor porque un gran hombre dejó físicamente este mundo pero nos ha dejado un valioso legado el presidente Hugo Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien ejerció un liderazgo extraordinario y que es un ejemplo para la humanidad y al rendirle homenaje queremos hablar de algo que seguramente comparten muchos en todo el mundo y es la solidaridad para con el pueblo de Venezuela y su gobierno en este momento de dolor pero al mismo tiempo recordamos que la comunidad de naciones y los países que representamos como miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconozco la dedicación y el compromiso del presidente Hugo Chávez para con su pueblo y para la realización del sueño de Bolívar unión y libertad entre los pueblos de América Latina y del Caribe y esto para enfatizar el respeto que el gobierno de El Salvador ha demostrado en este sentido quisiera recordar las palabras de nuestro presidente Mauricio Funes el presidente Hugo Chávez no era solo un presidente era un hombre con un alma inmensa y valiosa dedicado a su pueblo y que cambió las realidades de desigualdad y exclusión en la que vivía el pueblo que sufría el pueblo venezolano antes de su llegada el progreso que ha realizado Venezuela en el campo social especialmente cuando más de 3 millones de personas han salido de la pobreza extrema y ya 5 millones de personas ya no viven en condiciones de pobreza esto subraya los logros también para superar la desnutrición la malnutrición para alimentar a los más hambrientos los esfuerzos que este gran hombre realizó todo esto promovido por el gran dinamismo del presidente Chávez durante su mandato siempre fuimos testigos de su sensibilidad humana y la solidaridad para con el pueblo con las personas más necesitadas por eso todos recordamos la asistencia que brindó después del terremoto sobre todo en el municipio de la libertad donde los esfuerzos y las ayudas fueron posibles solamente por la colaboración y por la amistad que nos ofreció el presidente Chávez además de estos ejemplos específicos nuestro país siempre fue un aliado de Venezuela en materia de desarrollo bueno con América Latina pero en especial con nuestro país muchas iniciativas que conllevaron a la implementación de programas sociales nuestro presidente también quiere expresar sus palabras su reconocimiento por el fallecimiento de esta persona tan importante y estamos unidos por lazos históricos de fraternidad estas palabras deben recordarse como un homenaje a la memoria del presidente Hugo Chávez Frías de parte del pueblo de El Salvador el presidente Chávez luchó tenazmente por el bienestar de su pueblo pero también queremos reconocer su liderazgo que trascenderá las diferentes generaciones queremos expresar nuestras más profundas condolencias y comunicarles expresar la fortaleza darle el consuelo que necesitan en esta hora tan dura de su historia esperamos que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías descanse en paz siempre vivirá nuestros corazones bueno el presidente Chávez luchó tenazmente por su pueblo pero también su liderazgo va a trascender era un hombre con un alma inmensa y que cambió la realidad de desigualdad y exclusión en su país ahí vemos ahora como se espera la llegada de la próxima representación que está por llegar a ese lugar Dominica en este momento es la convocada a ese sitio mientras esperamos ustedes siguen viendo de manera paralela otras imágenes vamos a escuchar la magnitud de su personalidad es algo que debemos resaltar suceder sucede en el siglo XX Victor Hugo habló en una novela que todos ustedes conocerán habló de la miseria en los miserables es una obra conocida en todo el mundo una obra en francés conocida por todo el mundo luego 150 años después el destino quiso que la tierra de Venezuela produjera otro Hugo que decidiera ponerle fin a la miseria a la miseria en su pueblo y combatir la pobreza y la injusticia social en todo el mundo por lo tanto el Hugo de Venezuela es un ejemplo de humanidad que refleja el ejemplo de otro gran Hugo del siglo XIX señor presidente el destino quiso poner fin a la vida del presidente Hugo Chávez presidente de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela un gran líder que luchó por la independencia de su país y por la libertad de su pueblo y que luchó por defender a la humanidad de la injusticia luchó por la soberanía y la independencia de Venezuela contra las interferencias extranjeras luchó por la libertad de los pueblos la justicia social y la igualdad el mantuvo una posición firme de principios en cuanto a las invasiones la agresión y la injusticia el fallecimiento del líder Hugo Chávez es una gran pérdida para el gobierno y el pueblo de Siria tanto como lo fue una pérdida para el pueblo y el gobierno de Venezuela y para el pueblo y los pueblos de América Latina y del Caribe mi país Siria siempre recordará a este brillante líder y agradecerá su posición para apoyar las causas árabes en cuanto a la posición que tenía en materia del asunto palestino y también su posición para con el gobierno sirio por su apoyo brindado a Siria con respecto al terrorismo y su apoyo para combatir el terrorismo y las causas de los países colonialistas hechos que son conocidos las aspiraciones del pueblo sirio de obtener reformas el desarrollo y el diálogo a pesar de las interferencias las injerencias extranjeras en los asuntos internos por lo tanto la memoria del presidente Hugo Chávez permanecerá viva en la memoria y en los corazones de los pueblos de todo el mundo es una gran pérdida no solo para nosotros sino para la humanidad entera queremos expresar nuestras condolencias para el pueblo de Venezuela y el gobierno de Venezuela los miembros de la misión de Venezuela en las Naciones Unidas y el embajador Jorge Valero muchas gracias su apoyo para combatir a los países colonialistas y terroristas en Siria se va a mantener y va a mantenerse en la memoria de todos en el planeta decía este representante de Siria ante la organización de Naciones Unidas dice que este es el gran Hugo del siglo XIX vamos a escuchar ahora la representación de Bielorrusia distinguido presidente damas y caballeros en nombre de la República de Bielorrusia quisiera expresar nuestras más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de la República Bielorrusia de Venezuela por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías nuestros corazones están llenos de tristeza y de duelo él era un hermano y un amigo la República de Bielorrusia estuvo presente en la ceremonia del funeral oficial del presidente en Caracas o en esta asamblea general quisiera leer la intervención del presidente Lukashenko y cito Bielorrusia aguantando las lágrimas por el dolor del pueblo de Venezuela al llorar la muerte del presidente Chávez y acompañado por figuras importantísimas de la era moderna una gran cantidad de patriotas y compañeros lloran la muerte de este importante político un líder brillante que dedicó sin reservas enteramente su vida a su patria el liderazgo de Hugo Chávez buscaba luchar por la causa sagrada de Simón Bolívar para liberar a su pueblo de la opresión extranjera el presidente el presidente Chávez llevó a su patria hacia la felicidad y la libertad será recordado por millones de personas como un verdadero padre de la república venezolana alguien que luchó por la igualdad y por los más necesitados y por la integración del continente suramericano en la persona del presidente Chávez hemos perdido un hombre pero también un gran amigo un hombre muy sabio muy brillante pero también un gran amigo la república de Bielorrusia quiere ofrecerle una mano amiga al pueblo y al gobierno venezolano en los tiempos difíciles todo nuestro apoyo las relaciones que siempre nos unieron permanecerán y serán atesoradas en nuestros corazones y en nuestros recuerdos el presidente el difunto presidente de la república de la venezolana venezolana Chávez formará parte de los anales de la historia del mundo en este momento de dolor y de duelo expresamos nuestras condolencias a la familia al pueblo y al gobierno de Venezuela este líder que luchó por poner en práctica planes para el progreso de su pueblo vivirá por siempre en nuestros corazones y buscaremos siempre profundizar las relaciones entre nuestros dos países que descanse en paz nuestro querido amigo Hugo Chávez tu memoria permanecerá por siempre en nuestros corazones fin de la cita declaraciones entonces de Bielorrusia a la delegación bielorrusa recordando que quiero ofrecer la mano y que esas relaciones entre Bielorrusia y Venezuela van a permanecer y serán atesoradas ahora a la delegación de Brasil ya vemos que se acerca al podio y vamos a escuchar gracias señor presidente Brasil se suma a las palabras los diferentes discursos pronunciados aquí hoy provenientes de todos los rincones del mundo el representante de Venezuela el ministro Jawa queremos expresarle nuestras condolencias al gobierno al pueblo y especialmente a la familia del presidente Hugo Chávez el presidente Chávez permanecerá en la memoria de nuestro pueblo como un líder venezolano que construyó lazos muy estrechos con el pueblo de Brasil y realizó esfuerzos sin precedentes en la historia como resultado de esto Venezuela se ha convertido en un socio estratégico de Brasil y miembro de Mercosur el presidente Chávez emprendió un proceso de progresos económicos políticos y sociales que redujeron significativamente la desigualdad la desigualdad social entre los venezolanos a nivel regional el líder venezolano desempeñó un papel muy importante en la integración en la creación de UNASUR y la comunidad de CELAC de Estados Latinoamericanos y del Caribe el gobierno de Brasil desea expresar toda su solidaridad para con el pueblo y el gobierno de Venezuela especialmente para con su familia la familia del presidente Chávez de Venezuela que es el gobierno de Venezuela de Venezuela